así no la de enmedio no porque si tocan la derecha enciende las dos en serio estás jugando a coño y pollas que no veo así no así comprobamos las bombillas en vivimotos dentro vídeo buenos días aquí estamos este está pelando cables y ajustando sea cable digo puños porque esta es la calle del gas esta no la puede quitar entonces si no la puede quitar tiene que afinar afinarla para meter los puños oxford este está aquí jugando no apete al chile completó una gafas de sol porque te va a sacar cien sí sí pero me refiero que un botón es para una un botón es para la hora directamente y para porque hemos encontrado que tiene un problema en el cableado aquí ya hemos visto que lo han pelado este tío no se quiere gastar dinero así que le voy a poner dos botones uno corte y una larga porque si no los homologados si son homologados porque si no voy a tener que desmontarle toda la instalación buscar el cable donde tiene tal donde está haciendo más donde está fallando y el tío no quiere gastar dinero entonces esto es lo más rápido que le puedo hacer al tío para que pase he hablado con mi colega cayetano hablé ayer porque el calle lo que me ha traído no es llegar y montar ya entonces claro os voy a enseñar aquí tienes uno no pero no tiene la resistencia no sé qué he dicho con ella quería enseñar lo bueno que no es que no es para los que tengáis bbv aquí digamos viene la placa la placa base no aquí viene enrollado el tema de la resistencia que es lo que te da calor claro hay que cortarla también hay que quitarla tienes aquí esto que es más feo que una mierda que si vas a meter el puño claro aquí te tropieza por lo que tampoco lo puedes meter dentro del todo pero claro tengo que ver cuánto me puedo llegar a comer no sea que me coma mucho y parta y la caña se queda tan débil que se parta entonces creo que voy a hacer como como le he comentado que estoy hablando ayer con él que le dije le cortamos aquí la oreja al puño que tenemos la forma de tal la dejamos dentro y entonces dejamos el otro aquí pegadito anda qué buena claro dejamos la oreja pegadita digo te dejo aquí la oreja pegadita te pongo el tal y es lo que más se va a poder disimular y tal me he tenido que comer de aquí con el rotali porque la parte de aquí también más ancha tampoco entrará y ahora me tengo que ir comiendo mira pues por aquí los los trutoncitos que tiene por aquí pues eso hay que quitarlo también muy bien entonces nada ha llegado de hecho no todo lo que quieres para hoy es imposible y al principio dijo bueno me pone los puños me conectan lo del esto ya está y vaya a la calle me ha hecho vivir viví es que yo no puedo sacar la moto del taller si no tengo aquí el mando del garaje puesto te la dejo tío vale entonces ha hecho que se vaya a pasar por la gran vía por vocaciones y nada que me la deja para que se lo haga todo yo sigo con mi x max pero la voy a bajar porque esta moto tengo dos más tengo dos tengo dos más entonces esta moto hoy no tenía cita lógicamente porque se entregaba ayer así que voy a hacer las dos que tengo que son más o menos rápidas porque una es un pinchazo y la otra ha venido es una 300 creo que es que quiere que le pongamos una suspensión trasera guapa así que donde están los amortiguadores los tienes tú pues nada ahora cuando le toque el turno os lo voy a enseñar va vamos a empezar a mover bueno he bajado esa que es la del pinchazo he subido a ver esto pegamento espera que esto tiene varias funciones y sólo seca en la efe la efe cuando yo lo uso bien ahí ahí ahora ya está que le vamos a montar buenas estos amortiguadores mira qué bonitos unos y ss tengo aquí la otra y la otra que es la del marcador y quiero que veáis que ya que es exactamente la misma esa cuando hago el este hace el check-in completo marcador tal ya que ya no lo hace algo 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 voy a cambiar los amortiguadores a ésta y voy a volver a subir aquella porque yo no sé estoy en melona estoy en melona o y no digo que sea ni nada pero estoy en melona o en que tiene aquí dos relés y yo creo que uno es el que da alimentación al cuadro y vamos a ver realmente no lo sé pero es lo que quiero que sea porque ya he cambiado todo 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 y y me hago para roguen ya lo que voy a enseñar lo que vamos a hacer en esa moto para gastar poquito dinero y mira que solución más buenas le vamos con el sector de andando con esto pero ya has hecho hemos sacado un puente positivo de la única bombilla que no funcionaba que es la de posición sí y hemos fabricado un interruptor para cortar a ver espérate joder ahora otra vez me ha dejado de ir antes también y ahora iba me acaba de pasar lo mismo hace 30 segundos macho joder déjame coño ya me está persiguiendo las manos nada más que hace que persiguirme las manos para que lo toque en teoría es que ahora no fundió fusible pero si en teoría haces a sacar un puente positivo en teoría lo que queréis es sacarle un puente y le queréis poner dos botones a la moto una de cortas y una de largas mira la instalación esto es toma de tierra estos cortados y esto es larga o viceversa porque ahora mismo con ello que llevo ya no lo sé y sacamos los dos interruptores para en el momento no tienes más corta ya no tiene exposición no tengo nada ahora mismo por eso te estoy diciendo que va a empezar no tienes posición sí que se me ha ido y ha vuelto antes también el fusible no se ha fundido esta vez porque es el de 10 con un poquito de cinta que para que no se apunten y pueda dejarlo vale sanealo y ahora lo explicamos bien a lo mejor se ha fundido bombillas tanto a lo mejor ha fundido bombillas claro de estar ahí haciendo tanto pero lo que es la instalación ya está hecha aquí estás hablando por teléfono venga voy a cambiar los amortiguadores de la x max a ver me has llamado no 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 te consiento otro fallo grabando aquí que me traigas para nada me va a explicar por qué antes ha fallado venga escucha me la ha chivar esta mañana es que me ha hecho grabarlo ya y no da una se nota que vienes y está alcioso por ver a la chamaca hombre y al chamaquito aurora ahora amparo amparo enhorabuena hijo de puta no le digáis eso a mi madre que se preocupa amparo abuelica a la joven que tu madre ya amparo venga cuéntame a ver como hemos dicho antes solo teníamos posición como vamos a ver ahora vale antes nos daba fallo porque creo según me hemos visto yo el vivi que el cabla el vivi y yo el vivi y yo el cablo delante para que no se espante el cable azul que es el que viene para las largas no daba problema si lo hemos cortado y en vez de que tenga dos cables de alimentación de larga hemos puenteado el de una a la otra porque cortándolo y haciendo pruebas nos hemos dado cuenta que esto es lo que nos dejaba sin luz vale hemos sacado un puente positivo de la disposición como podéis ver está un poquillo chapucillo pero es que no se puede ahora lo vamos a soltar para hacer pruebas y ahora lo vamos a hacer la correa una si es que aquí no le puede meter ficha al sacarlo del mismo o sea que ahora lo vamos a soldar lo vamos a hacer si se puede hay roba corriente lo haremos hay roba corrientes vale para los interruptores hay un botón si ese para los interruptores y los empalmes bien tapado provisionalmente venga para que no se toque vale cortas y tenemos cortas muy bien ahora y ahora tienes aquí otro y aquí tenemos otro que lo he separado para no confundirme dale ya la tienes largas exactamente vale entonces muy bien entonces leemos lo que digamos le hemos hecho ha sido puentearle la instalación eléctrica para darle luz de positivo a cada lugar en vez de despanelar toda la moto entera a sacarle toda la instalación eléctrica a ver dónde está el problema y horas y horas y horas y horas y que el hombre termine pagando un riñón simplemente le vamos a puentear la esta para sacarle corte larga y ahora le pondremos por aquí por algún lado los dos botones corta y larga arriba corta y larga dos botones lo que diga el papá muy bien pero bueno parece que la tiene no si muy bueno yo voy a contar ahora puedo verte farruc mirar cómo me ha quedado y qué guapos qué guapos la marca y ss y ss creo que es creo que está islandesa por ahí en la onda xr en la fmx en la en una de las en una ktm en dos yo de circuitos señor yo yo me los he montado en mis motos y puedo aseguraros de que son económicos y van muy bien pero un molins lo revienta ya ya es que no estamos hablando de lo mismo o sea yo te puedo decir esto es como decir que un cupra va muy bien ya la con mercedes va mucho mejor pues sí sí pero lo que vale un mercedes de gama alta y lo que vale un cupra de gama alta no tiene nada que ver porque tengo que esto va muy bien y para el precio que tienen y esta marca fabrica amortiguadores para muchísimas motos muchísimas hasta para varianes pero fabrican para muchísimas motos y os puedo decir yo de mi propia palabra porque yo lo sé probar en mis motos que van bastante aceptables van bastante bien bastante bien además tienen recupera tienen su regulación en su botella de gas externa los hay sin botella de gas porque es una gama más económica sea digamos que además tienen gamas tienen los tienen más patas negras menos y va muy bien luego lo que tiene la compra para pre compresión van bastante aceptables va bastante aceptable así que si nosotros nosotros los distribuimos lógicamente y pasa lo mismo que con las centralitas rapid bike no los tenemos todos subidos en la web nuestra huella 6 que es esta que está aquí no los tenemos todos subidos pero hay para muchísimas motos entonces si por ejemplo te metes en la página web de iss y ves que para tu moto los tienes y los quieres nosotros los traemos los importamos entonces simplemente llamar aquí al taller decir oye me interesan tal te damos el precio si lo quieres te lo subimos a la web ya lo puedes comprar por la web y así más casi además ya los tenemos ahí subidos en la web no estos de x max fíjate que puntazos como quedan quedan muy muy espectaculares no tiene dice hostia tiene pinta de chino no 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 mira los acabados que se tiene algunos se rompen o sea muy bien muy bien vale bueno bajo ésta con pocas ganas seguimos bueno estamos estamos aquí y ha venido vamos a ver para empezar para empezar para empezar mira como viene viene como lo ha de vivir como viene mi compi de aspe espera te vamos a explicar esto un momento pero te ha creído la vuelta de esto si ya lo grabaste no así si no pero espera la soya no para este muchacho trajo en un vídeo anterior unas empanadillas que no las que las hacía él pero luego no las hacía en la que su padre pero luego lo hace a su padre gracias a su tía correcto en madrina que se tiró el pisto a la madrina se tiró aquí el pisto y no bueno vino vino antonio el de la maxi 600 sí que donde es ese hombre de novela y trajo unas toñas y dijo te traigo las mejores toñas tal y al día siguiente ha aparecido este y digo mira que me han traído las mejores toñas las mejores toñas son las mías porque son las mías dijo me va a comer los huevos las mejores son las mías bueno pues las ha sacado del horno están calientes no me deja tocar las dice que hasta esta tarde no las puedo tocar bueno hasta dentro de un rango están calentitas calentitas que esté totalmente frío la acaba de sacar del horno he dicho que no sabe igual eso no tú no vuelves a decir que las mejores toñas las mejores toñas son las mías lo que no sabes que ahora conforme salgan no las vamos a comer caliente ha dicho que yo le quiero meter la mano ya vamos a comprar y las vamos a rellenar de la fe loco el helado de vainilla de felix el campo normal se comenzó al placer a la perro es que tú probaste el helado porque no lo provee así está malo en su casa creo que está malo bueno chaval muchas gracias muchas gracias joven muchas gracias por el regalo y ya te diremos hombre las tenemos las tenemos que echar a pelear con las que trajeron las que trajo antonio eso aquí el juez somos nosotros la panadería panadería para quito en aspe en aspe en calle en calle pero ahí no está también el de los panetones que son famosos juanfran asencio yo no lo conozco pero lo escucho en la radio y panetones de juanfran asencio los mejores de españa campeón de tal tal y frank compró en el corte inglés franco en el coche y me abrió el coche así la parte trasera con el maletero y a lo mejor llevaba 60 panetones sí 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 porque me quedé de encargo dos para mí dos padres para su padre no sé que él se quedó ocho no sé qué que aquí va y una locura donde los sacas y los pruebas es que es espectacular si esto está para competir ahí o no esto es el nivel de la calidad igual o no de la calidad de los pasteleros nosotros somos para de claro sin ánimo de lucro tú que prefieres una misa una burguesa sin ánimo de lucro tú entiendes no sin ánimo de lucro una misa una burguesa pues sabe lo que elegir esta tarde no vale te vaya no venga la rellenamos de leche condensada no hace ni 30 segundos que ha salido el chaval por la puerta claro mira qué pasta está espectacular está buenísima mira que quiere que se enfriaran porque la masa todavía no está pero está claro que la masa está buenísima y tiene que aguantar ahora después de esto me toca comerme mandarina me mira tostaditas por abajo qué bueno viejo también con todo el otro día está muy bueno muy bueno manchito se ha comido dos hoy se va a comer tres estamos dando verga porque no ha dicho nada bueno está en holanda está comiendo vergas en no ha pasado algo tú llevas de alguna chamaco para que vaya creciendo ya chiquillo poco a poco tiene que hacer primero en la barriga por favor bueno actualizaciones actualizaciones vengo de yamaha de yamaha sólo puedo decir sólo puedo decir de yamaha que cada vez que voy pocas veces no pero cada vez que voy hay dos chicos uno es iván y otro es paquito que me tratan me tratan que iba a decir de 10 pero igual tengo que decir de 11 o sea brutal los chavales les doy las gracias desde aquí a tanto iván como paquito lo bien que me tratan siempre han intentado hacer de todo de todo de todo de todo el jefe de taller es paquito lo único que ha llegado el hombre es a decirme ezequiel además dice por manuales ayer y todo dice este cuadro no se puede ni comprobar no se le puede meter a ver cuánta resistencia nada es que no se puede dice y a mí me da que el cuadro algún diodo alguna tontería de cuadro se ha ido se ha ido dice y por qué se ha ido pues si el de la grúa ha llegado con el bóster Le dice la medio un pepinazo a la moto Dice igual han fundido o han dejado derretido un diodo o lo que sea y luego habéis llegado a vosotros ya lo habéis cambiado la batería y al tirar a arrancar y cuando el cuadro empezado a funcionar o lo que sea ha muerto dice es que no le encuentro explicación ninguna dice la máquina no da ningún fallo de nada Digo no es que yo he reseteado con la mía dice pues la nuestra no encuentra No hay fallo de nada en la moto pero la moto sigue exactamente igual la única opción que me ha dado la única opción que me ha dado Es me ha dicho dice si desconecta es el cuadro de la moto y lo sacáis fuera Dice yo como yo como servicio oficial Yamaha dice yo no le voy a desmontar el cuadro a un cliente mío aquí dice pero La ficha del cuadro dice si yo quito la ficha del cuadro la desconecto dice la enchufo en tu cuadro dice puedo ver si tu cuadro se enciende o no se enciende Dice entonces dice si no tenéis otra de otra de otro cliente desmontar el cuadro y traérmelo un momento dice que yo de alguna equis más que tengo aquí que tengo que hacerle cosas Dice simplemente quito la ficha y conecto funciona exactamente igual está jodido el cuadro que sí que se enciende hay un problema en la moto y ya Nos podemos morir buscándolo o sea encima bueno le tengo que agradecer que que me ha dado una 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 solución a descartar para saber si es cuadro o no lo es Entonces voy a sacar el cuadro de la moto lo voy a sacar entero a ver si sacando el cuadro por detrás del cuadro podemos ver si tiene algún diodito alguna está fundida que se pueda ver o igual no se ve nada y en caso de no ver nada a este cambio de mano y en caso de no ver nada pues nada se lo acerco a ya al servicio oficial y cuando tengan una en el que le estén mirando yo que sé una bombilla o lo que sea como es este cable que está aquí no sé a ver dónde enfoca la cámara este cable que está aquí eso es tan sencillo como quitar y ese es ese es el interruptor del cuadro entonces si quitas y si lo saco aquí fuera enchufan mi cuadro aquí funciona igual hace lo mismo es el cuadro que no es un problema en la moto y lo vuelven a poner y ya está si no comprometen la fiabilidad sea nada de ningún cliente ellos no son servicio oficiales no pueden hacer nada que no sea que no sea correcto además me parece muy bien no estoy viendo que ya tienes presentados están llanados a ver este está puesto ya no es el sistema vamos a tapar para que no entre nada dentro de la piña claro no aparte como he cortado y mira esto lo que te decía el de este lado me dice que se quedaba el hueco y había que cortarlo esto es la resistencia de mierda que lleva dentro y todo el rollo entonces lo cortaba por aquí y es lo que tengo puesto aquí que he tapado con la oreja del otro puño para que no le pueda entrar humedad y porque como el puño no llega hasta el final perfecto ahí queda sellado y ahí igual aquí ya bueno que le falta el panamá no entiendo sí voy a ponerlo ahora porque estaba poniendo este pero está hecho lo mismo el puño cortado pero queda pero queda muy bien hombre si yo no te lo digo tú ahí si no me lo dices no me gusta idea de la vida y ahora lo mismo porque como el puño sale más para acá el este sale más para afuera la contrapesa no llegaba tenía que ponerle un casquillo y una arandelita para que para que me diera la contrapese no me explotas el puño recuerde que tienes que dejarle los paramanos más altos sí, se lo he puesto ya más altos aca llegar farroquín, ¿cómo está esto? bien, tenemos ya tienes ya botones las has puesto un botoncito aquí a ver, déjame verlo que bien puesto ese y el otro lo tengo aquí el otro lo tienes la mano que es el que vas a conectar abajo sí y ya se acabó el problema me hubiese gustado ponerlo aquí pero no da de si no, no ni está recto ni me ha hecho el vivir que no cuando cierra no cierra bien me hubiese gustado dejarlo más bonito no, no hay chicha y pago claro, y que está ovalado no me ha quedado escúchame que esto es una esto es fácil o sea, a este hombre no le daban solución además el hombre y yo lo entiendo, ¿no? por el tipo de moto y los años que tiene pues que no se quiera gastar dinero y tal lo entiendo escucha, es una solución le arreglas el problema y puede pasarle y tuvelo puede pasar y tuvelo porque tiene los botones y se la ha quedado de putísima madre y se ha quedado muy bien se ha quedado bien pero que le estamos dando una solución evidentemente no le hemos arreglado el problema porque el problema estará en el cableado en algún punto de la moto el problema está en el cable azul que sabemos cuál es pero el problema del cable azul es que tenemos que desmontar la moto y seguir todo el cable azul hasta donde encuentre que igual está en el faro trasero entonces es tiempo que lo hemos intentado hacer bien que hemos comprado la botonera con el toque va y todo al principio pensábamos que era la botonera porque puenteando funcionaba pero claro, luego hemos dado cuenta que la suya está en el taller ya habían abierto toda la parte delantera porque está con cinta aislante y la habían buscado entonces claro, era pelar más y como el tío no se quería gastar dinero que el tío había dicho que no pues lo más fácil nosotros hemos cogido puntos de corriente y le hemos puesto la larguera corta y nos hemos cargado el azul y el azul que tenía retorno y era donde fallaba que Farruz encendía los dos y se apagaban las luces y luego encendía y luego se apagaba entonces lo que hemos hecho es el cable azul que nosotros estábamos metiendo en el corriente lo he cortado y lo hemos anulado ahí ya no hay derivación de corriente para ninguna para que pueda fallar así que está ya muy bien, pues nada esto es un trabajito esto es un trabajito que le vamos a salvar el culo al hombre le mantenemos su motico puede pasar ITV y estar al día y sin gastarse mucho dinero bueno, yo estoy un poquito con el bajón yo estoy un poquito con el bajón porque esto es una de esas cosas que es un problema que ha aparecido de la nada y ya pues me fastidia me fastidia porque y vamos a decir entre comillas que vamos a dar gracias de que es alguien es un amigo muy amigo que se puede hablar con él que no va a haber problema pero esto a otro cliente oye, yo venía a Dalí y a lo mejor le cuesta de entender en este caso con él no va a haber problema pero a mí me fastidia porque ahora tenemos aquí un marrón ¿sabes? tengo aquí un marrón que además dependo de terceras personas como los de Yamaha que encima me van a ayudar que es de puta madre pero que es un marrón tener que meter a terceras personas en fin la electrónica la electrónica hoy en día yo digo una cosa digo una cosa esta moto gasta muchísimo menos que una 125 de hace tiempo no de hecho es que gastará parecido es que corre más no, corre menos toda esta electrónica de mierda que le están poniendo a todas las motos a los coches lo único que hace es dar por culo porque tampoco es una mejora que dice no, es que la moto es muchísimo más segura es que la moto corre muchísimo más es que la moto consume muchísimo menos es que es que no hacen más no hacen más y sin embargo dan un por culo espectacular y no hablo de esta porque ahora mismo estoy calentito con esta hablo en general hablo en general a las motos y a los coches les están metiendo una cantidad de electrónica que no sirve para nada nada más que para dar por el culo y luego te ves por ahí a un tío con una Africa Twin del 92 cruzando África y el tío va con un destornillador y tres tornillos y un litro de aceite ya está una moto de estas modernas tal le pegas un golpetazo al sensor de la pata de cabra y ya te has quedado tirado si es lo más normal del mundo darle con una piedra un sensor por abajo en el campo se te ha acabado la pila del mando se te acaba la pila del mando ya no puedes arrancar la moto se ha acabado la pila esta esta lleva la llave codificada BMW una pedazo de BMW una adventure de estas macho que pedazo de moto no me fastidies a este hombre si le da un golpecito aquí en el en el este tiene la espada aquí le das un golpecito aquí que es donde está el chip a tomar por culo ya te has quedado sin moto ala ya ¿dónde estoy? estoy en Zimbabue en a tomar por culo pues ya no arrancan la moto pero espera, espera te lo mejoro esta llave como habéis visto esta llave tiene aquí un código aquí en la cerradura tiene un anillo que es el que lee el código y eso lleva un cableado por debajo se te corta un cablecito de eso que además se cortan de las antenas de las BMW se cortan esos cables los hemos reparado los hemos reparado a tomar por culo la moto ya donde estés ahí te quedas tirado pero vamos a ver es que no entiendo no entiendo de verdad toda la vida con las motos es que esta moto moderna gasta muchísimo menos que una Africa Twin por ejemplo como he dicho antes pues gastará medio medio parecido y no te digo que no gasta hasta más pero vamos a decir parecido es que es que no entiendo la electrónica que le están metiendo a las motos para qué para qué sirve es que no lo entiendo ahora te metes con esta moto por el campo tú te metes con esta moto por el campo a que queremos motos modernas que tengan aquí una pantalla así de 42 pulgadas que se nos conecte el móvil y podamos ver de todo pero ahora mira ahora tú te metes con esta moto por el campo que es una adventure o sea moto de aventura y antes de meterte por el campo ya puedes empezar a desconectarle el control de tracción el anti-wheeling el ABS ponerle la suspensión para que sea para andar por el campo y dices pero tío de verdad tengo que hacer tantas tonterías para meterme por una pista y dices no lo quites y métete por la pista la moto no frena pero no frena nada la amortiguación como una piedra que va rebotando la moto y encima no puedes acelerar porque el control de tracción no te deja pues escucha me voy a mi casa me voy a mi casa de verdad eso con una variante no pasa eso con una variante no pasa no, es verdad es que estas cosas dices coño la electrónica que debía estar para ayudarnos y no entiendo estoy cabreado ah mira estoy cabreado voy a cortar el vídeo vale ha llegado la hora de irnos es viernes para ti es un lunes seguramente nada hace ya rato que estamos cerrados Jaime no está está en Amsterdam el baby el baby no limpia el baby ya sabéis que tiene el ego tan grande que hasta se hace las sudaderas del baby boss el baby jefe comprarle alguna hombre yo no tengo problemas en quedarme aquí yo no limpio para que esto esté limpio yo es que limpio o me quedo a limpiar y a ordenarlo porque esto es mío y me gusta que esté que esté perfecto yo limpio mejor que Jaime que el otro porque ellos limpian porque es un trabajo yo limpio porque es mío y me gusta que se quede perfecto por eso me quedo tengo aquí la CRF ya subida al elevador voy a darle la vuelta a la cámara a veces corre más que yo tengo la CRF que esto es un vídeo que se está terminando de hacer he subido aquí mi Usbarna que si recordáis me quedé tirado de vuelva porque no se encendió la luz de la reserva así que este fin de semana voy a hacer vídeo de qué pasa ahí si es la bombilla si es el sistema de la bomba para que veáis cómo trabaja eso el aforador de una bomba de gasolina para que veáis cómo trabaja si es que no es la bombilla tendré que sacar la bomba de combustible y se verá el aforador vamos a intentar hacerle vídeo si es el aforador hoy ha llegado con este motor con este motor con el malo si con el rc1 con el rc1 tuvimos un problema que también lo estoy grabando igual esto que sepáis que esto se está grabando todo por supuesto tuvimos un problema y fue que cuando ya montamos todo y montamos el peporro este cuando fuimos a montarle el pistón que es donde están aquí que es este pistón que es de KTM para que sepáis de cuánto es pues lo tenéis ahí es de KTM de 105 o sea este cilindro que ubica 105 centímetros cúbicos para que veáis la barbaridad pues tuvimos que ponerle queríamos ponerle la jaula de agujas la jaula de agujas de esta rosa que es el que viene con el motor y nada fue imposible y han llegado hoy unas jaulas de agujas sácame una porfa parroco ah ya te has cortado el perico por eso me he ido sin fregar y ahora voy a fregar eran estas jaulas de agujas que tiene una medida ultra rara vamos a ver si entra entra perfecta que el problema que teníamos era que la suya donde está es que como voy recogiendo todo porque siempre voy trabajando y recogiendo entraba aquí pero este grosor que veis aquí este en la pared digamos el grosor este con una sola mano no puedo yo estoy en un vídeo que el dedo gordo que si lo tengo roto algo porque lo puedo poner así tú puedes un poco porque yo lo puedo poner hasta atrás pero es el derecho el derecho también es que los tengo así de nacimiento la mano me ha preguntado uno tiene uno de dos rotos se te rompieron algo y aquí el problema era principal el problema principal era que este que es el bulón de este no cabía porque este es de 14 aguantalo ahí está perfecto y esto no lo podíamos hacer entonces no teníamos jaula de agujas mira a ver no le habrán a los cartones entonces ya la tengo ya puedo seguir con esto ya digo seguiremos con esto esto se está grabando esto ya imaginaros lo que es esto o sea esto es lo máximo de lo máximo además para este motor que viene con el variador malos y m hr o sea el pata negra de malos y no lo voy a montar los amigos de jota costa nos han enviado este que es especial para el rc one mira a ver que te vea al menos porque es que si no nos ve ladra el tonto es especial hecho para esto o sea estoy intentando aquí hacer lo más de lo más falta el embrague que están fabricando lo están haciendo o sea imaginaros la crf pues lleva un vídeo ahí también potente y hasta aquí y hasta aquí el vídeo por cierto son las son las dos y cuarto de la tarde he sacado el marcador de la x max de 125 y lo hemos dejado en yamaha para que en yamaha cuando tengan tiempo cuando ellos puedan que tengan una me voy a poner para que me vea y me voy a poner mirándolo ahí mirando ahí fuera hasta el tonto pero como ya me ve ya está tranquilo ya no entonces lo hemos dejado en yamaha para cuando ellos tengan tiempo y estén con una 125 como esa pues que puedan quitar el cable y enchufar el nuestro si hace lo mismo marcador caput y si hacer algo diferente tenemos el problema en la moto no lo sé por cierto ya que estamos así me habéis preguntado mucho muchos de cuando me fui a huelva que le pasó finalmente a mi coche que era bueno el coche está reparado los inyectores estaban bastante mal bastante mal pero uno estaba en la mierda os dejo una foto la pongo aquí y así es como estaba o sea tenía los cuatro mal y ese estaba fugando muchísimo bueno ya tengo los cuatro inyectores nuevos y el coche vuelve a ir perfecto lo digo porque había ha habido mucha gente que claro se tragarían los vídeos y diría coño pues yo me quedé con la duda de que le pasó pues los inyectores estaban en la mierda es un coche que tiene 400.000 kilómetros yo creo que ya está bien luego dicen que los Land Rover son malos los siglos Land Rover que son malos pues 400.000 kilómetros tienen ¿por qué no los pidas? lo vas a dejar a alguno que diga ya pero el estudio tiene motor BMW claro los motores Land Rover no hacen tantos kilómetros bueno chavales y no chavales y no tan chavales un saludo a todos y bueno vamos subiendo vídeos como siempre acordaros de suscribiros darle al like yo sé que no lo suelo decir ¿no? pero llevo una rachilla que el canal está bajando cuando digo bajando no es que no crezca o sea sí que crece por supuesto pero a la velocidad que iba no estábamos estábamos cerca cerca de no llegábamos a 3.000 al mes 3.000 suscriptores nuevos estábamos en 2.800 2.900 y hostia íbamos muy rápido y de repente hemos caído a 2.000 o sea sigue habiendo gente nueva pero pues coño suscribiros joder que yo quiero mi plaquita ya después de la placa lo prometo cuando llegue a 100.000 y tenga la placa lo prometo no vuelvo a decir más ni que te suscriban ni dale a los likes ya me importa 3 mierda yo solo quiero mi puñetera placa es que cuando llegue a 100.000 si queréis dejo de hacer vídeos ya estamos hartos ya no hago más vídeos si queréis vale no me importa pero hasta 100 voy a hacer vídeos lo veo perfecto así que ya sabéis suscribirse gente saludos a todos